Las causas de la epilepsia son diversas. Hay causas hereditarias o genéticas, que habitualmente se manifiestan en niños. Sin embargo, hoy día vemos muchas causas vinculadas con infecciones del sistema nervioso central o un punto que a mí me gusta mucho recalcar, epilepsias que suceden luego de golpes en la cabeza o traumatismo de cráneo. O sea, es un tema muy importante la prevención de los golpes en la cabeza de los traumatismos de cráneo porque pueden causar epilepsia en muchos casos. Y de luego que hay causas en las cuales no llegamos a identificar los factores etiológicos causales, digamos. En cuanto a estadísticas, tanto en Argentina como en diferentes provincias, ¿cuáles son las más propensas? Mirá, no hay una provincia del país en especial que tenga una mayor incidencia de epilepsia. La distribución es más o menos uniforme, sea tanto en hombres como en mujeres. Y un dato curioso es que muchas veces uno piensa que la epilepsia es una enfermedad de los niños. Sin embargo, hoy día, con el aumento de la expectativa de vida, sabemos que la epilepsia en pacientes de más de 65 años, la prevalencia ha superado a la de los niños. O sea, hoy no es nada infrecuente que un paciente de 70, 80 años debute con epilepsia. Lo cual hasta hace unos años era algo muy insólito, ¿no? O poco posible, ¿no? Pero es así. ¿Qué podemos hacer en un caso de epilepsia? ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Mirá, ante todo, creo que el concepto que tenemos que difundir es que no todas las formas de epilepsia son iguales. Uno piensa en epilepsia como un paciente tiene una convulsión. O sea, hay paciente que se pone duro, se cae del piso, tiene movimientos, se muerde la lengua y demás. Sin embargo, hay formas de epilepsia que noten esto, ese tipo de manifestaciones. Quizás son pequeñas desconexiones, que esto se da habitualmente en chicos, lo que se llama crisis tipo ausencias, en las cuales un chico puede estar en una clase y estar desconectándose muchas veces durante una clase. Esos chicos tienen más desempeño escolar. Entonces es importante pensar en la epilepsia en esos chicos. Y en el caso de una convulsión, lo que básicamente hay que hacer es colocar al paciente de costado, no colocar nada en la boca, que es un viejo mito, esta parte del folclore de la epilepsia, no hay que hacer nada con la boca, no hay que colocar ningún instrumento en la boca, ninguna intentar abrir la boca al paciente. Tomar el tiempo. Habitualmente una crisis epileptica dura de uno a dos minutos. Y obviamente llamar a la asistencia médica si es necesario. Hay muchos pacientes con epilepsia que, gracias a la medicación, calculamos que cerca del 70-80% de los pacientes con medicación y con tratamiento adecuados hacen una vida normal. Tengo colegas médicos, gente que se dedica a comercio, abogados, gente de distintas profesiones que tienen epilepsia y hacen una vida completamente normal. Queda un porcentaje de pacientes, más o menos un 20-30% de pacientes que en los cuales no responden a la medicación, lo que se llama fármaco o resistencia. Y en esos casos usamos otras técnicas que afortunadamente hoy tenemos disponibles, como la cirugía, por ejemplo, método de estimulación eléctrica, en fin, otros métodos más sofisticados con muy buenos resultados también.